Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que, bueno, os voy a explicar todo lo que pasó con hispanos, todo lo que no sabéis, todo lo que nunca hemos dicho. Y es que hice una encuesta el otro día en Twitter y al parecer queréis saberlo. En fin, dicho esto, voy a dar primero unos saludos, ¿vale? Antes de empezar. Ok, los saludos de este vídeo son para AgusProHD, Clover, MyNameIsLukitas y Osizen, que es IsatGhost. Y también uno para ClientXV. Y de verdad que muchas gracias por el apoyo del vídeo anterior, que fue el especial 800, el pack folder que tanto habéis estado esperando. Y de verdad muchas gracias por todos los comentarios tan positivos. De verdad que me alegráis el día cuando leo eso. En fin, este vídeo lo iba a grabar con Pau, pero al final no, porque tiene que hacer una cosa y yo quiero subir esto el miércoles, así que hemos decidido que lo grabaré yo solo. Y aconsejaros que os quedéis todo el vídeo porque, o sea, todo lo que voy a decir tiene que ver con nuestra desaparición. Y yo creo que os voy a dejar algunos PvP de fondo aquí en Galantus, en mapa anterior y demás, porque no creo que salga nadie ahora PvP. Y además es mejor para mí porque me ayudará a concentrarme. En fin, el próximo vídeo, por cierto, creo que va a ser un Destroy Decores, un vídeo jugando Destroy Decores con Pau, que yo creo que va a estar muy entretenido. Y ya está, voy a poneros los clips mientras voy hablando, ¿vale? Así que, un saludo. Vale, chicos, para empezar, Hispanos nació en junio del año pasado, es decir, hace un año. En junio o en julio, en los primeros mapas de SAF PvP, que para quien no lo sepa, SAF PvP es lo que sería el viejo Galantus MC. Básicamente, Hispanos fue la facción que dominó SAF PvP durante mucho tiempo. Y ganamos, os voy a dejar una imagen, ¿vale? De cuando ganamos el mapa 1 de Teams y el mapa 2 de clans. A partir de ahí, empezamos a ganarlo casi todo. De hecho, hay un mapa que duró un mes, creo, de HCF. O tres semanas, es decir, larguillo. Y que tengo bastante vídeo en mi canal sobre... en ese mapa. De hecho, el único en off the wall que tengo es ese, que gracias a eso ganamos en ese mismo mapa 55 dólares de gift card. Después... O sea, voy a ir dejando fotos y demás, ¿vale? Después, vinieron los... o sea, metieron la modalidad de kidmap, ¿vale? Que fue la beta, o sea, el primer mapa beta de kidmap, donde llegamos... ganamos los dos F-Top, el F-Top Kills y el F-Top Kills. Antes era así, había dos F-Top, no como ahora, que es uno, que es el F-Top Point. Que a mi parecer, no me gusta tanto porque... o sea, hay muchas factions que son puro Kills, porque un Kills te da... Pues, yo qué sé, como si te hiciera 10 Kills, imagínate que te da 10 puntos, que hay servidores donde te da 10 puntos. Pues, eso equivale a 10 Kills. Entonces, hay factions que son puro Kills y que... Oye, a ver, que yo no lo veo mal, ¿sabes? Da oportunidad a factions que no tienen mucho nivel, o factions nuevas, pero... El F-Top Kills y el F-Top Kills sí que es verdad que demostraba más calidad, por así decirlo. En fin, en ese mapa ganamos el End of the World y metieron... También ganamos todo, básicamente. Y metieron el segundo mapa beta, que se salió mal y tuvieron que arreglarlo. Y una o dos semanas después metieron el primer mapa oficial de kidmap. Os voy a mostrar el F-Who, o sea, la facción de hispanos en aquel momento. Como veis, Pau no estaba, porque quiteó DMC. Y, bueno, el líder era envidioso, estaban ahí muchos miembros de Agüita. Que para quien no lo sepa, Agüita es Claude. Es decir, Claude nació por hispanos, porque hispanos murió y ellos se quedaron solos. Entonces, se hicieron la facción de Claude. ¿Quiénes son? Pues, 7 SNX, que es básicamente Z-Santi, como el que veis ahí. Es Nugle, Gerbath y más. Y Dubs, que es 7 IVQ. Y eso, ese mapa lo ganamos con 800 puntos. Creo que llegamos a 1000, solo que no le eché captura. Porque empezó el instituto y yo no pude acabar el mapa. Pero en End of the World creo que también lo ganamos. En fin, seguimos ganando mapas de HCF, Kitmap, etc. Y, bueno, como ya empecé el instituto y eso, y los demás también. Pues, muchos quitearon DMC. Envidioso quiteó. Carlos Extreme quiteó por los estudios. Lukitas quiteó y ha vuelto hace poco. O sea, fijaos todo el tiempo que ha estado sin jugar. Casi un año entero sin poder jugar al ordenador porque le surgió un problema con un cable o algo así. Luego Valen también quiteó, que ya no juega definitivamente. Ventrisquere también quiteó durante mucho tiempo. Es que quitearon todos, o sea. Nos quedamos solo Darío y yo. Que Darío ahora se llama Gangmember barra baja. Y, bueno, ganamos algún que otro mapilla así, pero casi, casi que no lo ganamos, sabéis. Porque ya costaba, porque ya no estaban los miembros antiguos. Y, bueno, yo empecé a jugar con Cloud, o sea, con Agüita también, con Grizzly cuando estaba. Y en Navidad volvimos, más o menos. Pau volvió con nuevo PC y demás. Y ganamos algunos F-Top, ganamos un Kitmap, que hispanos no es de Kitmap. Y aún así lo ganamos cuando metieron Top Kills y Top Cod de nuevo. Luego ganamos 3 o 4 mapas de... De HCF. 2 o 3 End of the World. O sea que íbamos bastante bien. De hecho, el último mapa de todos de esa FPP. El último, pero el último, eh. Antes de cerrar y convertirse en Galantus. Lo ganamos nosotros. El F-Top y el End of the World, me parece. Y creo que ese fue ya el último mapa que ganamos. Pero, acabó la Navidad. Y otra vez, murió Hispana. En fin, esa fue la definitiva. O sea, ya morimos del todo, yo creo. Y hasta hace poquito hemos estado jugando ahí, que sí, que no, yoleándola y eso. Pero no hemos estado jugando en serio. Y bueno, a ver, hemos estado jugando. Más o menos, con otros Knicks. Es decir, no hemos estado jugando con el nombre de Hispano. De hecho, en Galantus hemos estado en los F-Top de Kidmap y de HCF. Solo que casi nadie lo sabía, porque no nos llamábamos hispanos. Ahora se viene algo muy tocho en la facción. Y bueno, que sepáis que tenemos una comunidad, ¿vale? Que os la dejo en la descripción. Y también nuestra cuenta de Twitter, donde vamos a ir echando spoilers sobre lo que se viene. Y bueno, eso es todo. Hasta ahora, pues, me he estado moviendo por otras factions, jugando con suscriptores y demás. Grabando con Pau, ayudándole con su canal, creando contenido, etc. Así que yo creo que eso es todo. O sea, básicamente es que Hispano desapareció porque quitearon casi todos. Y nos quedamos tres o cuatro. Y además, la falta de tiempo, porque había que estudiar y demás. Pero en fin, ahora estamos jugando, ya hemos recuperado nuestro TS. Y a lo mejor, muy pronto, empezaremos a reclutar de nuevo. Así que nada, gente. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like. Comentad cualquier duda que tengáis o lo que sea. Yo responderé por los comentarios. Y bueno, entrada a nuestro Discord de la Facción, que es una comunidad, como ya he dicho antes. Y bueno, también os dejo mi Twitter, mi contacto de Discord personal. Y la cuenta de Twitter de Hispano, como he dicho antes. Así que nada, gente. Gracias por ver el vídeo. Gracias por todo el apoyo últimamente, de estos últimos días. Y vamos, en general. Y de verdad que, o sea, me alegra muchísimo haber encontrado esta Facción hace un año. Porque es que no estamos jugando y aún así hay gente que quiere que les reclutemos. Es decir, entra al Discord y dice cuándo son las pruebas, etc. Qué pasó con Hispano, cuándo va a volver, te has peleado con ellos, no sé qué. Yo nunca me he peleado con ellos, ¿sabéis? O sea, seguimos jugando, de hecho, de chill, pero seguimos jugando. Y nada, que se vienen cosas muy tochas. Así que os aconsejo que me sigáis en Twitter, a mí y a la cuenta de mi Facción. Para que estéis al tanto de todo. Y una vez dicho esto, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.